Vino a tomarle las medidas a Clara para el vestido. ¿Vos no te querés hacer uno? No, gracias. Mirá que otra hermana se va a casar una sola vez, ¿eh? Dios te oiga. ¿Clarita sigue en su cuarto? Sí, señora. Ven y Marga, acompáñame. Ya voy, Elisa. Tengo que darle algo a Darío. Te traje lo que me encargaste. Bueno. No sé para qué tanto apuro porque el baile de Máscara se suspendió. No, pero me avisaron que hay otro este fin de semana en Pozo de las Almas. Me avisaron hoy, así que voy a ir. Bueno, que te aproveche. Ah, perdón. Muchas gracias. Así que vas a ir a un baile. Perdóname, Ana. Yo no sé qué explicación te tengo que dar. ¿Nosotros terminamos o no? Sí, es cierto. Por curiosidad, nada más. ¿De qué te vas a disfrazar? De polichinela me voy a disfrazar, Ana. ¿De bufón? Es el disfrazar perfecto para vos, Darío. Y, doctor, ¿cómo está? Está bien. No te preocupes. Ay, le agradezco tanto. No fue nada. Fue sobre todo a Dios. El susto nada más. Eso sí, cuidá que haga reposo, más que nada por el nene. Muchas gracias, doctor. Te lo dije, no te lo dije, que era peligroso bajar de la escalera. Casi más me dejás viudo. Tenés que pensar en nuestro hijo, Irma. Bueno, perdóname, no lo voy a hacer más. Y vos prometeme que te vas a dejar de hacer la miltalegrana, ¿eh? Haciéndote la diva. Bueno, pero usted prométame que me va a enseñar a comer con sus cubiertos lindos. Ya le prometo. Así están todos los días. Gracias, Ponce, ¿eh? Buenas. ¿Te pasa algo a vos? ¿Tenés una cara? Sí, sí, estoy muy cansado. No dormí toda la noche, tuve una operación. Ah. Ponce, yo sé que vos querés arreglar todo con la nena, pero la verdad que vivan esas dos juntas es pa' merengue. Si no querés que vuelva el búho, no vuelve. Yo le adquiero una zapia cerca de tu casa, ¿querés? Vos dejá a la nena donde está, que está muy bien. Está con su familia. Ah, bueno, Ponce, una familia no se hace de un día para el otro, ¿eh? Va, mamá, Nora, la verdad... No, no, no está nada bien, Messina. Y bueno... Y necesita a su hermana al lado, así, como están ahora. ¿Vos estás seguro de que no le va a hacer nada a la nena, no? Yo estoy seguro. Vos ocupate de tus mujeres, que de mis hijas me encargo yo. Paf, paf. Qué hermosa, Clarita. Vas a ser una princesa. ¿Vas a usar velo? Claro, va a usar el mío, el que yo usé para mi casamiento. Ay, perdón, Clary, si querés. Sí, mamá. Hijita, ¿qué te pasa? ¿Te sentís bien? Más o menos, mamá, estoy un poco cansada, deben ser los nervios. Sí, seguro, claro que sí. ¿Por qué no descansas un ratito? Bueno. Mientras nosotras vamos a buscar el vero. Bueno, ahí está. Vení, Marga, acompáñame, vení. Sí, 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 no me tocó, Marga, gracias. Buen día. Sí, Tete, ¿me comunicas con la sacristía, por favor? Un momento, por favor. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me torturas así? Mi amor, ay, perdón, 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 no sabía que le estabas probando el vestido. No tengo que verlo, es buena suerte, ¿no? Sí, eso dicen. Bueno, no, lo que quería avisarte es que estuve con el padre Juan y nos confirmó la fecha de nuestro casamiento. Nos casamos en un mes, mi amor. Bueno, te dejo. Perdón, ¿eh? Perdón, te amo, te amo, mi amor. Anita, rápido. Estaba colgando la ropa y lo vi. ¿A quién? A coraje, afuera, en el patio, saltó a la tapia y está viniendo para acá. Recibió nuestra señal, entonces. Déjame sola. Anita, es muy peligroso. Ese hombre es un asesino. Viene a ver a su amada, no creo que me haga nada. De todas maneras, quédate cerca. Cualquier cosa que te necesite, yo grito. Vamos a andar a cerrar la puerta. Eh, 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 sí. Y como el nene malo la quiso lastimar y la nena estaba sola, la nena se quiso defender. Y le pegó en la cabeza. ¡Muchas veces! ¡Muchas, muchas veces! ¡Muchas veces! ¿Qué haces, Nora? ¿Qué haces? Le estoy contando un cuento a Teresita. ¿No le podés contar otro cuento a Teresita? No, porque...